Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¡Ah! Lo han visto. ¿Qué diablos está tan cool? Pues espera, que te lo mejoro. Mira, ¿ves? Mejora. Te dejo un trontaco. Detrás de la barra no hay nadie. Detrás de la barra no hay nadie. Uno al fondo de 90. Un tiqueto, brata de pique. Vale, ahora hay uno en la... No, caja fuerte, caja fuerte. No hay nadie detrás de la barra, eh. Top de main, tío. Top de main el último. Qué aburrido el fudo, Melusi. Madre mía, tú. No seré yo... ¡Rambo! Qué buena, tío. En el pecho ahí, joder. ¿Por qué no puedo cambiar de arma? ¿Por qué voy dando tanto lagazo, tío? No hay nadie. Yo estoy preparado. Y yo, y yo. Y yo, y yo. Y yo, y yo. Y yo, y yo. Dale, dale, ábrame la ventana. Tirad escandelas, o qué? Eh... Te ha gustado esa. ¡Jajajaja! Espera... ¿Pero por qué? ¿Por qué coño? ¿No Claymore? ¿Doble Claymore? Que alguien le salga por puto meño Double camdan Si sigue ahí le salimos por picnic Claro, le salimos por picnic y le matamos Tanto condom para eso Podéis curar, ¿eh? Si, si A ver si podemos sacar esta ronda fácil Eh, por el otro punto o todo, si De arriba Mira, mira, por aquí Venga, anda, venga En serio, te has tirado las dos a la misma pared Watch out the window Están aquí ¿Te open a bridge? No Lo tenéis ahí, puedo darle Es un puto logra Una bomba Bueno, ¿qué tal el escudo, Gandy? Smoke con FMG, tío ¿De qué rango es este, tío? ¿Dónde? Increíble Increíble Joder, lo que le he fallado Madre mía, lo que me ha fallado ya ni ahora Tremenda kill Tremenda kill ¡Woo! Lo que estoy viendo en esta partida Me cago en Dios Hay uno aquí conmigo La Nomad No puede salir Necesito ayuda, eh Te pueden morir Justo que se me ha bajado Me habían librado Romper un eco, bien es, tío ¿Has visto un eco que flota? ¿Me podré subir encima de él, tío? Cosas que poca gente sabe, chicos Cosas que poca gente sabe Ahí, en pin 1 Ahí arribota Ahí, justo Ahí, no sé si estará invisible Justo, justo ahí ¿Pasado ahí? Justo, justo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí, recién terminado Estoy tomando dos mandarinas Recién terminado El David se acaba de hacer una paja Y nos dice así Recién terminado de estrenar Joder Mal pensado Recién terminado de estrenar Para no decir groserías ¿Te sabes frontera? ¿David? Sí ¿Te sabes literal? También Pártelo por la mitad los dos Y júntalo Vale, espera, espera Me creo que una imagen ahí Sí, como un transexual, David Igual La parte de... No mierdas, tío Me tengo que poner gafas urgentemente Joder ¿Cómo os gusta saltar por las ventanas? Golfo Si me quitan mira Me corto un dedo del pie, bro Salta la partida Y se ha quedado el muso Vamos, equipo Vamos ¿Qué quitamos? Melusi, ¿no? Como siempre Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Que todos tenéis madres Y a ninguno os gustaría que las insultasen ¿No? Eh, por atrás Blancas Me vendría que me hicieses Eso ¿Ves? Porque así mato a Nook Una A fuera de Bakery Joder, cerca de ti ¿Cómo me gusta tener equipo para estas cosas? Mira, te cajas hace un poquito Te debes un poquito ¿Y? ¿Y? ¿Hace el cucho a quien te va ya? Peña Osa Vale, Sofía Fuera de Bunker Ya Vamos a Ruber Buena, niño Pero ¿Es a Nook? Eh, sí No sé muy bien ¿Qué ha pasado? ¿No lo has visto, tío? ¿Qué estaba sepiendo? ¿Qué ha pasado? Voy a 100 de ping Vale Lo tengo fuera de Bunker Cerrado derecha de la puerta Eh, la Sofía ¿Eh? Joder, pero si te... ¿Qué es esto? Si, he visto... He visto el Beto He visto yo el Beto ahí Broder, mira donde me tumba Puto fuego Completamente a cubierto Te quedo bien Me tumba ¿Qué? ¿Qué se ando? Twitch, Twitch Twitch, Drone, Twitch ¡Ah, que no le he roto el escudo! ¿Cómo? Me tiene una piña el escudo y se lo he roto Hay tres ahí Dios, Dios, quita, quita ¡Flick muerto! ¡Eh, eh, pero qué! Mira, tío Mira, 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 mira esto Hay dos detrás del bidón y otro de la izquierda, ¿vale? Aún me matas ahora ¿Verdad? Pero, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo es para mí, tío? Está muriendo ¿What? ¿Cómo no lo arroyo? Es que no tiene hitbox, di cuando lo arroyas, colega ¿Eh, luego? Oh, gracias Dos embrecha, dos embrecha Vale Se confiaron, tío ¿Dónde...? No hay ¡Suscríbete!